y bien muy buenos días bienvenidos a un vídeo más de este canal su canal el canal de la bendición hoy quiero enseñarles cómo freír pescado pero a sacarlo bien dorado o sea pescado frito pescado frito ya le echamos salita por acá vamos a limpiar con algo y lo vamos a vamos a poner a calentar el sartén y cuando esté caliente el aceite vamos a dejar caer el pescado ahorita traemos lo que son las las cabezas del pescado lo hago de esta manera parto la mojarra por la mitad para que para tener un mejor sabor para que le penetre el sabor y para que se dore de una mejor manera también en unos instantes le enseñamos cómo sigue el proceso de esta mojarra frita pues bien vamos a darle vuelta ya a lo que es la mojarra se nos está pegando un poquito vean ya está aquí está si se dan cuenta se nos estaba pegando un poco porque la temperatura bajó el fuego se nos apagó un poquito pero ya está se están riendo de mí porque no pude freír pescado por lo menos lo intenté como decía mi papá acaso enteros no lo vamos a comer pues hermanos los invito ven vengan 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 a disfrutar del pescado de pozol de pescado diría yo verdad bueno ella es mi hija la más pequeñita la cume por eso de que se está riendo porque no pude freír el pescado no pude freír el pescado de pozinho en un instante lo sacamos y comenzamos a disfrutar para chuparse los dedos esto va a estar sabroso los invito véngase ¡Gracias!